El actor Héctor Soberón está en el centro de la vorágine después de que la revista TV Notas en México publicara hoy las declaraciones de una mujer que alega haber tenido un romance con el actor estando él casado, tres años después de él haberse casado. Bueno, ella lo acusa de no encargarse del niño que dice nació producto de esa relación, un niño que hoy tiene cinco años y para el cual ella está exigiéndole a él manutención. Ella pues definitivamente dio esas declaraciones y en el mismo día en que sale todo esto el propio Héctor Soberón ha querido venir aquí a nuestro estudio para aclarar las cosas, para dar su versión y definitivamente explicar qué es lo que está pasando Héctor. Pues antes que nada muchas gracias, gracias por este espacio que me estás dando. No sé lo que está sucediendo, con algo que me desperté de México, yo no vivo en México, todo lo que han estado haciendo es categóricamente falso, eso lo voy a negar. Y nos vamos a ir hasta las últimas consecuencias, obviamente ya estoy hablando con abogados, se va a hablar para demandar por daño moral y perjuicio y lo que convenga, daños morales, todo, todo, todo. O sea que tú te levantaste esta mañana sin tener la menor idea de que esta acusación existía y tú te enteras de esto porque te llaman por teléfono. Me llaman por teléfono un reportero y de ahí empezó todo, ya vi la nota, dicen que hay un audio que inventan, el audio de Rafa Mercadante. El actor Rafa Mercadante, mi gran amigo y de entrada vamos a empezar, yo voy a desmenuzar toda mi vida, la voy a desmenuzar completita para demostrar que todo es una mentira. Yo niego categóricamente todo lo que me están infutando. O sea, tú nunca tuviste relación sexual con esta mujer íntima. No, la conozco, sí la conozco porque ella era novia de una asistente de producción en un programa que yo estaba en México, en Para Todos, en el 2008, una cosa de esas. Ella dice que este niño nació producto de esa relación que tú dices no sucedió y que en un momento dado ya te lo llevó para que lo conocieras. Por supuesto que no, también ha estado en la nota, dice que en el 2012 me habló, fui a conocerlo, que lo cargué, dije sí, o sea, nada que ver. ¿Dónde están las fotos? Yo creo que después de seis fotos que sacó TV Notas, lo menos que pudieron haber hecho es darme el derecho de réplica, hablarme. Me hablaron el sábado con artimaña, así lo digo, así son totalmente cobardes para decirme, oye, voy a sacar una semblanza de tu vida y me puedes mandar una foto de bebé, del antes y después de 40 años. Dije, ah, sí, qué bueno. La foto que sale en la revista. La foto que sacan en la revista, que me comparan. Yo creo que eso es... Que te comparan con el niñito a veces de un parecido. Bueno, entonces yo creo que eso es un acto muy cobarde, de esa manera lo puedo decir. Y sí, nos vamos a ir a lo que hasta las últimas consecuencias. Me da mucho también... Llevo 14 años yo limpiando una imagen, trabajando para darle sustento a mi familia. 14 años tocando puertas para buscar una segunda oportunidad después de un escándalo que me había envuelto. Llevo 14 años viviendo en el bajo perfil. Debajo del radar, sí. Debajo del radar. Tengo una relación estable con mi familia. Tengo dos niñas y esto no se vale. Tenemos fotos contigo y tu linda familia. ¿Cómo lo ha tomado tu esposa? Duro, porque yo creo que el que saquen algo y que inventen es algo muy fuerte. Y la que más me preocupa es mi hija que escuchó la llamada por teléfono en el coche. ¿Esta mañana? Esta mañana se bajó llorando, me vio llorando. Y no sé hasta ahorita cómo esté sucediendo, qué haya pasado en la cabeza de mi hija. Yo creo que eso no se vale, que se metan con los niños. Y sí, no puedo dejar pasar esto. No sé... O sea, hasta... Las palabras me faltan, me gustaría decir muchas cosas, pero tengo que guardar cordura. Soy una persona que nunca me he metido con nadie. Trabajo, hago ejercicio, no bebo, no me meto drogas. Y lo único que busco es trabajar. Buscar, tocar puertas, trabajar. Es lo único que sé hacer. No le echo daño a nadie. ¿Por qué se ensañan? Perdón, que te interrumpo brevemente. Ella dice en ese artículo que ella va a pedir una prueba de ADN. ¿Tú te la harías para callar esto de una vez por todas? Sí la hago, a pesar... No tengo por qué hacerla. Porque si no hice nada, no debo nada. Pero la tengo que hacer. Entonces voy a esperar a que las autoridades me llamen y con todo gusto lo hago y voy a callar cosas. Hay que decir que no hay ni una demanda en tu contra. No hay nada. Legal ni nada. Pero tú simplemente acusaciones en una revista hasta el momento. Hasta el momento es una acusación. Yo sí voy a actuar jurídicamente y también se va a arreglar esto conforme a derecho. No quiero que sea un circo mediático. No voy a hablar. No voy a decir nada. Todo se va a arreglar en juzgados. Entonces, hasta donde lleguen las últimas consecuencias. Si la señora, por el daño moral, tiene que parar donde tenga que parar, que Dios la bendiga. Que a mí no me desampare. Pero primero está mi familia y tengo que ver por mi familia. Bueno, yo te agradezco inmensamente la confianza de que hayas venido a hablar de este tema tan doloroso y delicado. Yo sé que es difícil. O sea, que ha pasado muy poco tiempo desde que te enteraste. Y bueno, te agradezco que hayas venido a dar tu versión porque eso dice mucho de cuál es tu postura en todo esto. Y bueno, esperamos que la justicia prevalezca ante todo esto. No, al contrario, te lo agradezco. Y como siempre he dado la frente y la voy a seguir dando. Y aquí estoy. No me escondo, pero es algo que se tiene que arreglar en juzgados. Bueno, ya estaremos siguiendo esto hasta que todo concluya. Muchas gracias, Héctor, por estar con nosotros en el día de hoy. Gracias. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En Arrojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.